hola 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 bienvenidos a esperar un momento que comienza a llegar las personas bienvenido misael bienvenido misael monzón bienvenido mario vergara también dame un momento que estoy tratando de eliminar los paneles que agrega ahorita para comenzar desde cero a comenzar nuevamente con un panel en blanco muy bien ya estamos aquí eliminando algunos paneles para poder comenzar ya con la clase de elementos ok eliminar sí bienvenido jesús también y ya me imagino que dentro de poco llegarán las demás personas bueno bueno voy a compartirles pantalla por favor me confirman si están viendo la pantalla por el chat vamos a ver qué dice el chat sí sí ok bueno está bien vamos entonces a continuar voy a cerrar acá panel de vídeo listo muy bien entonces ya que estamos aquí tenemos nuevamente el panel en blanco voy a agregar desde aquí valga la redundancia un panel en blanco voy a regresar también voy a eliminar este texto y esta es la clase de paneles vamos a dejar esto abierto aquí poco hasta abajo y desde acá comenzamos a agregar cada uno de los elementos que componen una página web en primer lugar tenemos textos ya lo vimos por ejemplo si tú quieres agregar un título puedes elegir entre seis diferentes tipos de título títulos y subtítulos puede ser vamos a agregar este en ese momento vamos a agregar este en ese momento haces clic con él sobre él y ya puedes editar este es el título h2 h2 dentro de este panel cuando tú haces doble clic aquí vas a poder tener acceso a un panel de control similar al de cualquier editor de texto como un word más o menos entonces pues desde aquí puedes jugar con los textos ya preformateados aquí deshacer aquí en esta parte de los textos y se puede deshacer o se puede volver a rehacer desde aquí agregas digamos un icono para listas al inicio desde acá puedes colocar un bullet o un punto al inicio aquí puedes llevar el texto al lado o sea que se formatee al lado izquierdo aquí lo puedes entrar y aquí lo puedes llevar a la parte derecha o también desde aquí lo puedes justificar ok esto es para insertar una tabla aquí puedes colocar el número de líneas y número de columna y el tamaño entonces aquí puedes insertar la tabla ok a deshacer eso luego aquí para insertar emojis caritas felices y todo eso desde aquí por acá para insertar símbolos y acá esto es para insertar una el final de la impresión vale o el final de la línea bueno todo esto es lo que se maneja en un editor de texto acá podemos agregarle un link es lo más común un link por ejemplo para una url podemos aquí agregar la url a otra página o a una página web por ejemplo esta que tenemos aquí podemos copiar pegamos aquí le damos seleccionar y el título cambió apenas que las personas hagan clic aquí lo va a llevar a esta dirección web eso se puede hacer bueno déjame doble clic nuevamente para editarlo si no quieres que lleve ninguna url entonces nuevamente vuelves aquí y reinicia la acción eliminar y ya quedó quedó sin nada ahí ok quedó sin nada aquí eso es todo y desde acá vamos a ir nuevamente no acá opciones avanzadas creo que no quiero reemplazar las etiquetas de la dirección web bueno no esto es para colocarle etiquetas o algo así es de poco uso realmente para usuarios más avanzados pero desde aquí si tú quieres que abra en la misma ventana que no se te abran más ventanas aquí en una nueva ventana si no quieres que se cierre la ventana principal y que se te abre en una nueva ventana bueno o abrirlo en la ventana principal y se usa más cuando está este sitio está dentro de los iframe ok esto más que todo es para eso dentro de la misma página entonces vamos a darle clic aquí en cancelar que más podemos hacer aquí podemos nuevamente pre formatearlo cambiarle aquí el tipo de título ves y ya cogió otro formato aquí puede cambiarse el tipo de fuente por ejemplo vamos a cambiarla por una lato mira ahí cambió el tamaño aquí hay diferentes tamaños todos los tamaños que tú quieras desde aquí desde esta parte luego si la quieres negritas inclinadas subrayadas tachadas bueno cuando están así mira se ve acá como quedan seleccionamos nuevamente y le quitamos tachadas y acá índices subíndices y desde esta parte de aquí creo que ahorita esto no me va a coger el color déjame para ver si lo puedo coger bueno desde aquí no me va a coger el color lo debemos hacer porque ahí me está mostrando el enlace como ya le colocamos un enlace ahí me está mostrando el enlace cancelar dame un segundo eliminemos esto está bien mira esto llegó mi mascota por aquí alguien quiere conocer mi mascota bueno no ya se fue bueno eliminamos esto vamos a agregar otro texto para poder seguirte explicando aquí y damos clic doble texto y bueno quedamos en el cambio del color se puede hacer desde aquí vamos a ponerle un color rojo ahí está el color y desde acá se puede cambiar el fondo del texto por ejemplo ya le colocamos ese color rojo vamos a colocarle al fondo color amarillo se hace desde aquí mira quedaría así vale el control del texto se puede controlar desde aquí desde este punto lo que podemos hacer desde este punto que se encuentra aquí podríamos girarlo el tamaño el tamaño que nosotros quisiéramos ok vamos a llevarlo al tamaño original al eso y bueno eso es básicamente todo lo que se puede hacer y luego están acá pues todos los elementos de controles que ya pues lo hemos visto anteriormente listo y pues nada eso es todo lo que se puede hacer en esta parte en esta flecha azul que aparece aquí podemos mover el texto hacia arriba y hacia abajo sin que se nos corra o sea que quede en la misma línea vertical queda fija en la misma línea vertical ok y y si queremos moverlo en diferentes direcciones si tenemos que seleccionarlo aquí para poder llevarlo a cualquier lado bueno eso lo que tiene que ver con textos déjame ver si hay preguntas vamos a ver si hay preguntas no todavía no hay preguntas está todo bien bueno eso es lo que tiene que ver con parece que ya alguien si preguntó me voy a sentar porque me quedo mal la hora listo no te preocupes Arnaldo yo lo yo publico aquí el tutorial cuando ya quede listo muy bien entonces estamos en agregar elementos y el primero que vimos fue los textos nos vamos a regresar ahora vamos a trabajar con acordeones o sea hacemos clic aquí y abrimos y aquí vemos diferentes tipos de acordeones que es un acordeón listo vamos a coger un acordeón esta que está aquí la vamos a llevar hasta esta parte y son elementos que nos sirven para pues hacer más bonita la página web para ponerle varios elementos a la página web en esta parte de aquí tú tocas el elemento cuando lo tocas esperemos un momento que cargue cuando lo tocas desde aquí te aparecen todos los mismos iconos pero aquí hay algo adicional hay un símbolo más o sea que desde aquí tú puedes agregar otro acordeón en caso tal de que por ejemplo tienes uno, dos, tres, cuatro cuatro títulos y quieres agregar uno más esperemos un ratito allí apareció míralo acá abajo vale bueno entonces ya tenemos cuatro prediseñados obviamente que te toca darle el formato porque ya ellos vienen prediseñados entonces te recomiendo si lo vas a utilizar sea así de cuatro en este caso pues déjame ver aquí creo que se puede duplicar pero dame un momento ahí se pudo duplicar cuando está así si necesitan más elementos este se puede lo vamos a tocar y lo vamos a eliminar está bien entonces ya te mostré las dos diferentes formas de hacerlo y bueno aquí ya lo que tienes que hacer es hacer doble clic sobre cada elemento y comenzar a editar el texto por ejemplo hacer doble clic aquí texto texto 1 o título más bien y lo mismo con este texto que está aquí y lo mismo con el botón bueno no hemos llegado todavía a la sección de botón apenas estamos trabajando con los elementos de un acordeón vamos a tocarlo mira si tú tocas aquí adentro en este botón te aparece un menú para editar solamente esta pestaña pero si tocas un poco más acá afuera entonces te aparece otra forma de control de todo el acordeón entonces si le damos clic aquí en editar bueno como no está abierto acá se nos va a abrir aquí sobre esta parte y aquí no me gusta trabajar me gusta trabajar más con esta vamos a abrirla entonces hago clic aquí y aquí tengo todo el control del acordeón entonces aquí están las configuraciones generales izquierda mira lo que se puede hacer izquierda y derecha ves solamente la derecha perdón solamente la izquierda solamente la derecha lo puedes hacer no sé ajustarlo a tu a tu modo a tu gusto la parte superior mira lo que se puede hacer aquí crece pues este espacio de acá arriba si quieres colocar ahí algún otro título y el fondo pero el fondo en este momento pues no está funcionando bien ancho máximo en la tableta esto es para configurarlo acá cuando vayamos a la versión de la tablet colores generales color fijo aquí está el color fijo color degradado aquí se puede cambiar todo esto el borde también por lo general pues no lo usamos el radio son estos radiositos que están aquí en esta parte que ya aprendimos cómo usarlo vamos a hacerlo un poco más grande para que tú entiendas mira aquí ya se comenzó a ver un poco más grande vamos a dejarlo en 10 10 listo ahora la sombra si quieres colocarle una sombra a esto vamos a ver si tenemos no creo que no tiene sombra aquí en este caso punto de borrosidad vamos a mover acá es cuestión de mover y fíjate que la sombra apareció acá atrás ves mira la sombra y acá pues puedes tener control sobre toda la sombra aquí le puedes cambiar el color si quieres aquí para que se note vamos a ponerle un amarillo ahí ves cómo se cambia la sombra yo no recomiendo tanto hacerle tanto efecto a las páginas porque después tardan en cargar se emberronan tanto y tardan en cargar entonces yo no recomiendo colocarle este tipo de sombras si la sombra tú no quieres que vaya hacia afuera sino hacia la parte interna entonces pues fíjate que aquí bueno no se alcanza a ver muy bien déjame tocaría en la parte interna déjame a ver tamaño altura altura a ver si lo podemos mucho el contenedor bueno estos son los movimientos del contenedor que no los habíamos tocado todavía creo que estoy tocando lo que no es todavía no hemos llegado hasta allá eso ahí bien déjame poner esto un poquito más ancho para que tú veas la sombra mira ahí se ve la sombra en la parte interna ok eso es lo que quería mostrarte parte superior ok fondo muy bien para que veas la diferencia bien cerrar aquí entonces iba por sombra configuración de tag casi nunca lo utilizamos son etiquetas y en avanzado pues está para enviarlo al fondo de la capa o para traerlo a la parte superior de pronto hay un elemento que está detrás de otro por ejemplo este título vamos a ver si podemos traer este elemento a la parte superior donde quedó el título se me perdió el título bueno esperemos un momento a que esto se pueda mover bueno se volvió loco no me permite controlar en este caso no sé hacia dónde cogió el texto dame un momento por favor voy a tocar aquí el fondo a ver si lo puedo enviar hacia el fondo no creo que no se puede no se puede no sé hacia dónde cogió el texto en caso tal vamos a agregar otro elemento lo que quiero es explicarte lo siguiente déjame agregar algo más que no pese tanto de pronto una cajita voy a colocarlo aquí bueno ahí está la caja y está sobre esto entonces voy a tocar nuevamente el elemento edición y nos vamos hasta el final y acá podemos traerlo hacia la parte superior fíjate o si a la parte atrás mira ahí está por delante por detrás vale voy a eliminar la caja porque todavía no estamos trabajando con ella y luego aquí en esta parte bueno no sé ya todo lo demás es cambiar mover y todo lo demás yo creo que aquí no hay que hacer mayor cosa desde aquí se agrega desde aquí se controla todo y ahora desde aquí desde este cuando tocamos cada uno de estos ítems cada una de estas partes entonces tiene otro botón de control hacemos clic ah bueno hice clic allí siempre hago clic aquí no me gusta aquí en esta parte sino desde acá tenemos que mantener esto abierto y cuando hago clic aquí entonces sí podemos controlar esta parte sería el control inter y acá está para controlar el tamaño tamaño bueno es que aquí creo que me está mostrando mucho déjame lo pongo a cero a uno y vamos mostrando poquito a poco para que veas aquí le podemos dar la altura del titular de la pestaña luego la altura del contenedor bueno vamos a hacerla un poco más pequeña mira este es el contenedor lo que lo que está adentro ok lo que está adentro cerramos aquí y luego ancho máximo en tableta bueno cuando estemos editando en tableta colores generales mira que tiene una degradación de rojo a negro si no la quiero sino que de rojo a este azul allí lo podemos elegir vamos a ver creo que es este y bueno no sé por qué no está haciendo mando el cambio no está tomando el cambio en este momento no está tomando el cambio bueno acá adentro también se le puede hacer cambio de color pero no está tomando el cambio este tipo de degradado no es compatible con la imagen del fondo no sé y si le ponemos fijo así ahí sí lo está tomando debe haber algún tipo de problema o no permite así ahí ya lo comenzó a cambiar vez bueno ya y lo cambio muy bien muy bien luego siguen los bordes y tamaño del borde primero que todo a veces lo muestra a veces no lo muestra en este caso creo que no lo está mostrando y si lo muestra pues está por la parte externa en esta parte de aquí en este caso que no lo está mostrando es porque tiene el non pero luego si está con dote dace sólido cuando es sólido si lo está mostrando aquí está muy grueso mira ahí si lo ponemos más delgado y si le cambiamos el color se nota más vamos a colocarle este color cuál será este ahí se nota el color del borde vale lo podemos colocar un poco más pequeño o más grueso depende de lo que queramos nosotros ese es el borde el radio pues son estas esquinitas ya te las he mostrado en varias ocasiones aquí se está viendo en esta parte de acá vamos a mostrarte en esta parte de aquí que se nota un poco mejor mira ahí está cada vez que todos aumenta pues se muestra la curva borde del contenedor bueno ya esto es para otro color vamos a ponerlo aquí sólido entonces vamos a mostrarlo y ahí se está viendo el borde negro en esta parte de acá quiere ver el cambio bueno vamos a ponerlo verde para que lo veas más ahora bien el diseño está horrible pero lo que pasa es que le estoy mostrando colores para que ustedes vean la diferencia entre lo que puede hacer cada elemento ok este es el borde del contenedor el radio del contenedor ah bueno ya creo que esto lo hicimos ahora viene el título desde aquí nosotros podemos cambiar el título vamos a ponerlo en mayúscula y vamos a poner este es el título Luis que pena me escuchas si te escucho Luis una consulta ya que estás hablando de los bordes para los bloques de la página también se le pueden crear esos bordes para que no siempre quede tan cuadriculado cada vez que se pone un bloque sí 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 ya en la clase anterior lo vimos ah bueno que pena que es que no no llegué muy tarde si no te preocupes mira cada vez que tú toques un elemento esto se edita siempre así cada vez que haya un elemento y tú lo toques y acá en esta parte te muestre borde aquí lo puedes cambiar ok cada elemento que tú toques y que aquí por ejemplo este bloque que está acá atrás tú lo tocas vamos a tocarlo y aquí vamos a edición edición está el panel claro y si ves por aquí borde esto lo puedes editar vamos a ponerle sólido y ahí está mira si ves aquí están los bordes ok pues cada vez que tuve a borde lo puedes editar pero aquí le tienes que poner sólido o cualquiera de estas alternativas mira ahí está punteado vamos a hacerlo más grande para que se vea punteado el borde pues no hay son unos algo más largo o doble borde doble línea ves ahí se ve un poco mejor o simplemente ninguno ya muy bien vamos a tocar aquí estamos en el elemento en este elemento editándolo y borde bueno vamos ahora por el radio ya esto lo vimos también cuando lo tocamos acá en esta parte borde del contenedor bueno el borde de esto por dónde voy entonces radio del contenedor ahora íbamos a trabajar esta parte que era el radio del contenedor se puede hacer un poco más prolongado mira en la parte interna el color blanco es lo que se puede trabajar vale el título a bueno ya trabajamos el título que era esto se trabaja desde aquí configuración de tag esto casi nunca se usa y avanzado es para enviar al fondo o traer a la parte superior vale y también se puede guardar este elemento para trabajarlo lo que te he dicho para trabajarlo con otras páginas muy bien eso lo que tiene que ver con relación a este tema de acordeones bien vamos a ir eliminando la está bien ahora vamos a agregar un nuevo elemento vamos a ver que sigue en la lista estos elementos siempre se agregan desde aquí acuérdate que tenemos panel y elementos acordeón ahora vienen elementos animados hacemos clic aquí y aquí hay pues tres elementos vamos a tomar este lo seleccionamos y lo arrastramos hasta donde queramos llevarlo y lo soltamos esperar a que llegue hasta el 1000 y ya podemos comenzar a configurarlo cada vez que lo tocamos y lo movemos pues él cambia entonces lo tocamos aquí y apenas que lo tocamos fíjate que acá tiene el nombre de contador pero también podemos editarlo desde aquí y todos estos elementos que ya tú conoces ancho máximo en la tableta bueno ya te explicado para qué es hoy en día la mayoría de las personas casi que no usa tableta entonces no es muy común pero si todavía hay personas que lo usan ok colores generales de color ya sabe que se puede cambiar de aquí vamos a ponerlo un poco más claro mire ahí está cambiando de color borde lo mismo radio igual contador de texto entonces aquí puedes colocar un número de inicio y aquí puedes colocar un número final aquí está comenzando desde cero pero podría comenzar desde 500 número final 1000 temporizador el 2 aquí hay diferentes temporizadores o tres o cuatro o cinco tocaría probar con cada uno de ellos no yo lo voy a dejar así en el 2 estilo de la fuente entonces aquí el tamaño de la fuente la podemos hacer más grande mire que ahí está engrandeciéndose acá el tamaño del 1000 y el color de la fuente aquí está de color blanco nosotros podríamos cambiarle a otro color a llevarlo por aquí a un este colorcito amarillo y más o menos qué más te digo el tipo de fuente vamos a ponerle el lato black ahí se ve un poco más oscuro más grueso lo puedes llevar a la izquierda central la derecha justificar la negrita inclinada como tú quieras quieres una sombra aquí el color de la sombra vamos a colocarle color negro para que se pueda ver y subimos un poquito y desde aquí pues el desplazamiento de la sombra y creo que se está viendo el desplazamiento de la sombra ahora se puede poner más borroso y el radio de extensión también lo podemos hacer un poquito más grueso más poquito a mí yo no soy tan amante de las sombras porque hace lenta las páginas web los efectos y la sombra todo lo que sea efecto pues hace lento las páginas web ok ya desde aquí podemos comenzar a probar el cambio que hicimos vamos a previsualizarlo mira comenzó desde el 500 y va a llegar hasta el 1000 por ejemplo tú puedes tener algo que diga casos de éxito en mi empresa 1000 cliente satisfecho la cantidad que tú quieras para eso sirven estos contadores bueno desde aquí se puede hacer más grande el botón más pequeño todo el control que te dije aquí para darle vueltas aquí para moverlo pues que quede fijo ah bueno en este caso no lo toqué ahí espérate dame un momento aquí para que quede fijo mover desplazamiento fijo y bueno la sombra configuración de tag eso casi nunca se usa y avanzado sirve para lo mismo para enviarlo al fondo o traerlo superior y para guardar el elemento hay otros elementos animados si hay otros elementos animados vamos a ir atrás vamos a ir elementos mira este funciona de la siguiente forma que funciona llenándose y este que está acá es un circulito que funciona igual con el contador todo esto es como para darle más dinamismo a la página este es diferente porque fíjate hasta dónde llegó entonces si lo tocamos y vamos a editarlo aquí nos muestra el título cada vez que tú veas aquí el título ya sabes que es la barra de progreso o algo y bueno contador de texto tenemos que venir acá número de inicio número final aquí llegas hasta el 60% supongamos que queremos que llegues hasta el 80% más o menos por aquí le ponemos aquí 80 y listo vamos a esperar a que tome el cambio mira ahí va a llegar hasta el 80% ok hasta allí nuevamente vamos entonces atrás creo que voy a eliminarlo voy a ir eliminando cada elemento para que no se confunda está bien está bien y para que no se nos haga tan demorada la clase está bien listo vamos entonces a regresar aquí y ya vimos elementos animados ahora vamos a ver menús grande hay diferentes menús vale entonces te puedo mostrar diferentes menús y para qué sirven vamos a elegir este vamos a traerlos hasta acá cuando haces clic en esta parte del menú 1 aquí se te abre una pestaña y tú aquí puedes trabajar lo que quieras lo mismo aquí y lo mismo aquí ok y desde aquí puedes agregarle elementos flechas para que se mueva entre una y otro elemento no sé si me hago entender allí pero esto no es mucho lo que hay mejor dicho dame un segundo voy a tratar de eliminar esta porque esta no se borran así del todo en el segundo aquí toco bien a la orilla y vamos a eliminar esto a ver si lo puede eliminarle todo y vamos a agregar otro que ya tenga los elementos por ejemplo este este es un poco más pesadito porque ya tiene elementos vamos a moverlo más más hacia acá hay una cosa que es muy importante para ti si tú tratas de coger el menú por uno de estos botones no se va a mover no se va a mover el menú entonces fíjate que aquí hay una pequeña línea entre el borde y el menú entonces por ahí es donde tienes que tomarlo para que se pueda mover el menú ok en este bordecito que está aquí bien finito entonces cuando tocas aquí mira que tiene varios elementos ya tú puedes comenzar a editar estos elementos como te he mostrado haciendo doble clic sobre él si tocas otro botón bueno se va a demorar un poquito y ya tiene otro tipo de elementos tocas otro botón y ya tiene más elementos para esto sirve pronto tú quieres agregar una página que sea dinámica y que la gente no se mueva bajando o buscando en otro lado abriendo otras partes sino que simplemente vengas hasta aquí entonces pues ya tú puedes agregar todos los elementos que conforman el menú igual puedes cambiarlo puedes eliminarlo puedes editar cada uno de los elementos haciendo clic en el lápiz siempre se hace clic en el lápiz y ahí nos abre el editor aquí en esta parte o si tenemos esto abierto pues nos abre desde allí bueno hasta aquí llevamos ya los menús grandes vamos a ver qué preguntas hay por acá bueno Jesús mira y si tomaras el ejemplo de una página real de las que tú has reestructurado pues no hago nada le puedo mostrar todo pero se pierden toda la base yo sé que todos queremos avanzar y querer saber todo para ya comenzar a hacer nuestras páginas web pero entiéndeme algo entiéndame algo por eso es que la gente fracasa porque no toma las bases cuando ya nosotros tenemos las bases y sabemos para qué sirve cada elemento podemos construir la página que sea pero si nos vamos directamente a la página y comenzamos a mover cosas sin saber para qué funcionan cómo funcionan entonces pues vamos a demorar más en el diseño de las páginas por eso son importantes estas clases que son básicas creo que si terminamos hoy estos íconos en la próxima clase podríamos comenzar a trabajar ya con una página web ok y si dios me lo permite y mañana tengo un poco de tiempo podríamos hacer una clase mañana y comenzar a hacer la página web ahorita mismo no tengo un horario definido pero este curso iba a comenzar el primero de noviembre pero lo estoy adelantando entonces ya vamos bastante avanzado y todavía faltan como tres o cuatro días para llegar el primero de noviembre entonces vamos bien vamos bien de tiempo no se me desesperen vamos a llegar a construir las mejores páginas web que ustedes se hayan podido imaginar y ustedes van a decir wow increíble no puede ser posible que yo esté haciendo este tipo de páginas ok entonces vamos con un poquito de paciencia listo voy entonces ahora a eliminar esto vamos aquí a tomarlo por toda la orillita y lo voy a eliminar elimino esto de aquí y estamos aquí dentro del menú grande ahora vamos a regresar y blog destacado esto era algo que yo quería mostrarle para yo poder mostrarle la funcionalidad de cada uno de estos botones me toca hacer una clase antes para explicarle cómo se crea un bloque en Builderall entonces si estamos acá en la oficina de Builderall vamos a ir al inicio vamos a ir al inicio y te voy a mostrar que no te puedo enseñar hoy son algunas aplicaciones primero tengo que enseñarle a construir las aplicaciones para después enseñarle la funcionalidad de eso entonces por eso no se lo voy a enseñar mira a ver dónde tengo la herramienta de blog creador responsivo del blog ok creo que no sé si es esto si es el nuevo blog bueno creo que es ese creo que ya borré el antiguo blog había una herramienta anterior de blog sí creo que es este entonces de aquí nosotros tendríamos que entrar y crear un blog tendríamos que crear un blog aquí en esta parte y esto es otra clase aparte y después de que creemos el blog es que ya tendríamos que venir aquí y yo le podría enseñar este menú bueno de todas formas voy a abrir puedo arrastrarlo y todo lo demás pero como no está configurado pues no me va a mostrar nada vale entonces hay que aprender a crear el blog para poder utilizar el blog destacado blog noticias blog general y blog grupos ok entonces esto no lo vamos a utilizar hoy porque no vale de nada que yo le explique si no está la base que otra cosa no vamos a poder ver hoy todo lo que me toque venir acá y primero trabajar en bueno vamos al inicio nuevamente en una de estas aplicaciones para después insertarla dentro de la página web hoy no le puedo enseñar el funcionamiento pero si lo vamos a hacer cuando ya lleguemos hasta esa parte entonces dentro de ellas están estas mira una del blog esas cuatro hace parte del blog 5 el boot king que es una herramienta para hacer reservas entonces igual está aquí en esta parte vamos a ver el boot king creo que está al final recurso agencia funnel builder al boot king entonces primero tengo que venir acá y enseñarle cómo se hace esta herramienta de reservas para qué sirve esta herramienta sirve para los hoteles para los abogados para los doctores para las personas que quieran crear reservas dentro de su página web por ejemplo tú necesitas una cita con tu psicólogo entonces tú vas miras el horario del psicólogo miras el escritorio el día que tiene desocupado la fecha la hora si encuentras el espacio por ejemplo el miércoles 7 a las 8 de la mañana tú puedes ir y entrar y hacer tu reserva si le puedes pagar o puedes confirmar telefónicamente pero ya tu reserva quedó para ese día o de pronto te vas a ir a un hotel y quieres reservar del 14 al 17 del miércoles al sábado estos cuatro días entonces ves si el espacio está disponible lo reservas y ya haces el pago por el super check out ok para eso es esta herramienta pero primero tengo que enseñarte esta parte para después venir acá y poder jalar el bootking e insertarlo dentro de la página y que pues se me configure si yo desde acá le digo cancelar aquí me va a aparecer esto en blanco entonces no vale la pena que te enseñe a usarlo hoy lo vamos a ver más adelante todo esto lo vamos a ver tú vas a salir aquí siendo un máster que otra herramienta no podemos utilizar vamos a ver entonces el super check out primero hay que ir y configurarlo y saber cómo se utiliza el super check out es para hacer las ventas de los productos para crear tiendas virtuales vamos a aprender a crear tiendas virtuales pero primero tenemos que aprender a utilizar el super check out con el super check out se pueden hacer primero que todo la venta del producto con las diferentes pasarelas de pago segundo que todo podemos crear sistemas de afiliados para que tú le des comisiones a tú a las personas que te ayuden a vender los productos inclusive puedes crear un sistema multinivel con varios niveles de comisión todo eso lo vamos a ver ok pero más adelante formulario de email marketing bueno vamos a ver una parte hoy pero te tengo que enseñar también a utilizar mail inbox y eso es una clase bastante extensa ves van a ser digamos varias clases de mail inbox para después poder insertar el formulario que me entienda la galería sigue el response sí todo esto también creo que todo lo demás se puede hacer a la herramienta de webinar hay que enseñarte cómo utilizar webinar para después poder insertar acá el webinar y que no quede en blanco ahí lo configuramos de una vez para que nos muestre el webinar entonces por el momento que te voy a mostrar vamos a seguir mostrándote lo que son las cajas las cajas son simplemente unos contenedores unas cajitas unos cuadritos hay diferentes aquí diferentes colores diferentes cajas bueno vamos a ir arrastrando cajas por ejemplo esta que se ve el fondo esto es una caja y esto sirve como contenedor se puede controlar desde este punto de control para hacerla más grande más pequeña pero también se puede controlar desde aquí y están todos estos controles el tamaño que bueno no creo que queramos hacerla por acá el tamaño cuando podríamos llevarlo de forma manual por aquí no pero bueno está bien configuraciones del fondo entonces ya le puedes cambiar el fondo desde aquí le puedes incluso hasta incluir una imagen el borde pues ya lo hemos trabajado que es este tipo de borde que está aquí bueno desde acá se puede controlar el fondo el color en fin todo lo que nosotros queramos allí sólido o con punticos o con rayitas o doble ya también lo hemos visto borde circular ya si queremos llevarle bueno vamos a hacerlo así con esta esquina ya esto también lo hemos visto o sea que no vale la pena de pronto que yo me desgaste el tiempo aquí volviéndote a explicar una y otra vez lo mismo sombra ya sabemos para qué sirve yo no la recomiendo pero si tú quieres pues no hay rollo con eso para alaje es cuando digamos para desplazarse o para escala o para bueno con escala vamos a dejarla ahí en escala y vamos a colocarlo un poco más acá abajo ahí está activo en escala y vamos a previsualizar entonces cuando cuando bajamos bueno no se está mostrando la escala ahí ah bueno creo que tiene que tener algo interno vamos a colocar una imagen para mostrarte esta parte vamos a colocarle una imagen aquí eh Luis que pena si tú en tu página de negocio infinito en un contenedor tienes una imagen y le tienes un efecto ejemplo que cuando se toca la imagen como que se descuelga ah sí 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 cómo se hace eso sí 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 vamos a trabajar todo eso todo eso lo vamos a trabajar pero tenme paciencia allá vamos a llegar bueno creo que podemos colocar no sé no sé no sé tenganme paciencia vamos a cubrir todos los temas todo lo que ustedes menos se imaginan y hasta lo que se imagina me van a decir wow eso se puede hacer acá sí se puede hacer acá bueno no sé tantas imágenes que tengo que no sé cuál elegir vamos a elegir bueno el paisaje este ya lo teníamos aquí bueno ya quedó dentro de la caja y mira lo que se puede hacer con un paisaje aquí le podemos dar el tamaño que queramos al paisaje y ahora sí vamos a ver qué fue lo que vimos acá en esta parte de paralaje de paralaje le agregamos escala nos voy a ponerle desplazamiento siempre que que le pongo algo se me desconfigura y vamos a previsualizar a ver el desplazamiento nada que no puedo desplazar la tengo que hacer más grande esto damos segundos entonces algunas cosas no se pueden ver si el tamaño no es más grande a ver aquí toco esto vamos a hacer esto más grande bueno creo que lo puedo hacer desde acá más grande ancho 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 apertura bueno sí Luis una pregunta sí qué pena molestar no te preocupes vale Luis por ejemplo en la parte de en la parte de parallax bueno ahí si si yo quiero montar o sea algo como transparente eso va a estar dentro del curso también me imagino algo como qué dame un segundo por favor bueno mientras Liliana va viendo allí mira el efecto es el siguiente vamos a previsualizar claro que hay que probar y mover hasta que quede como uno quiera fíjate que aquí ya tiene un tamaño y fíjate cómo va desplazándose la imagen a medida que que uno va rodando este es el desplazamiento ves hasta el final pues cambia la imagen volver a editar y por qué no me salto y les muestro otros efectos en este momento porque pierdo el orden mira voy con este orden que está aquí en todos los elementos de esta barra lateral que son las cajas vamos a tocar nuevamente editar y si pierdo el orden entonces pues no sé después cómo explicarle y es un montón de cosas lo que hay que explicarle vale entonces este está para desplazamiento este es para escala vamos a ver cómo funciona la escala los otros tres estos tres los pruebas tú que si no nos demoramos muchísimo aquí mira ves ahí comienza a crecer y disminuye a medida que lo vamos mostrando vale la pregunta la pregunta era puntual ya perdón tranquila nosotros para no guardar la información o sea se guarda pero se pre se pre visualiza si como va guardando va guardando pero en definitiva como ya cuando queramos o sea que sea la definitiva si guardamos cierto si ya no yo recomiendo ir guardando cada ratito porque no sabemos cuándo se va a ir la luz y si estás en un un equipo de escritorio pues perdiste todo porque builder no guarda nada en automático tú tienes que cada cierto tiempo ir guardando ir guardando esto es súper recomendado y aquí le tienes que decir está bien para que tome los cambios ahorita si queremos ir al website vamos a cerrar esto porque desde aquí no no voy a ir voy a ir desde esta parte ir al sitio web y aquí pues ya me muestra los cambios directamente en la url ok cada vez que guarda cada vez que guarda yo puedo venir acá hacer un refresh desde aquí y ver que los cambios me los esté tomando ok esto es lo que estoy haciendo yo en este momento y ahí me lo está tomando ves que bonito bueno te queda de tarea que tú averigües los otros efectos de paralaje vamos a cerrar acá animación ahora cuando va a aparecer la imagen en este momento ahora cuando sean visibles entonces qué efecto le voy a colocar yo mira toda esta cantidad de efectos cuando aparezca vamos a poner esta que dice bounce vamos a hacer esto un poquito más pequeño vamos a ponerla acá abajo para que veas el efecto bueno aquí no se ve nada y cuando ella aparezca es que va a tomar el efecto bounce vamos a previsualizar tienes que también configurarle la velocidad estos efectos yo solamente te voy a mostrar el primero los demás tú todos los puedes probar bueno y esto es una es una parte de la respuesta de los efectos vamos a previsualizar aquí no se ve nada y cuando nosotros vamos bajando y aparece la página no hay no tomo el efecto vamos a ver volver a editar vamos aquí y voy a editar animación cuando sean visibles bound velocidad será que está ahí ahí aparece que lo tomo este es el efecto que tiene que mostrar vamos a ver lento lo muestra software ahí también lo muestra FAS FAS bueno rápido vamos a mostrarle este y puede ser infinito si lo quieres bueno lo va a dar clic en guardar vamos a previsualizar y espero que ahorita no me fache está bien cerrar vamos a ver ahí hizo el efecto no sé si lo alcanzaron a ver bueno ahorita no lo mostró pero creo que tendríamos que bueno para que lo veas bien le voy a quitar la foto vamos a quitarle la foto porque esa foto configuraciones de fondo voy a quitarle la foto y el color se lo vamos a poner azul listo vamos a previsualizar y cuando nosotros aparece bueno ahí creo que vieron que brincó la imagen vale hay diferentes efectos vamos a ver uno más uno más y ya dije que no iba a mostrar sino uno pero pero vamos a mostrarle otro ya ustedes tienen que probar ahí es esto es lo que va a hacer al maestro mucha práctica mirar dónde están cada uno de los elementos uno más vamos a ir aquí a bounce no si no vamos a ver flash bueno aparecería así no no se notaría mucho vamos otro pulsar no no me gusta una que se vea quiero que uno que se vea bueno este creo que se va a ver vamos a previsualizarlo bajamos mira ese es el efecto ok entonces hay muchos efectos y cada uno se configura y da miles de alternativas todo esto se puede hacer con este tipo de cajas vamos a subirlo un poquito aquí vamos a abrir acá vamos a editarla nuevamente voy por animación la tag pues no la estamos utilizando las capas para enviarla hacia abajo para traerla hacia arriba y en avanzado pues lo mismo ok hasta ahí creo que vamos bien entonces vamos a otros elementos ya las cajas pues queda de tu parte seguir probando con ellas las cajas actúan como un contenedor vale entonces si tú agregas aquí de pronto otro elemento por ejemplo supongamos que quieres agregar este botón lo colocamos aquí lo arrastramos y mira que cambia los bordes a un color un azul suave un azul no sé cómo decir un azul cian ok mira que cambian los bordes a azul cian entonces cuando está allí es que está dentro del contenedor ahí es donde podemos soltarlo ya sabemos que nuestro elemento está ahí supongamos que tú tengas otro botón este otro botón lo vamos a traer aquí wow se me vinieron dos bueno está bien y ya tenemos varios elementos cuando tú estos elementos los mueves y el borde está azul es que están dentro del elemento cuando no está azul está fuera del elemento vale y como es un contenedor todo lo que contenga esta caja cuando tú muevas la caja se va a mover con él vale entonces esto sirve también para que lo tengas en cuenta al momento de hacer diseños para dispositivos móviles porque acá también hay que aprender a diseñar y esto nos va a ayudar mucho al momento de mover los elementos dentro de la caja cada elemento se puede mover pero si quieres mover todo el conjunto de elementos para no mover uno por uno tú puedes crear una caja ahora tú me dices Lucho pero esa caja tiene un fondo y tiene un borde pues sencillo vamos a la caja la editamos le quitamos le quitamos el borde se lo quitamos y le decimos que ningún borde y luego le decimos que ningún fondo 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 aquí entonces vamos a ir aquí al fondo y color fijo color degradado bueno esto no ya ok esto era algo que se me había olvidado de decirte que mira si lo llevo aquí a blanco por mucho que yo quiera la diferencia se va a ver entre el gris y el blanco ok entonces déjame tocarlo ok configuraciones de fondo entonces si yo puedo ponerle cualquier otro color pero mientras que yo tome esta barra que está aquí debajo voy a subir un poquito más la segunda barra no la de color sino la segunda barra y ahí me está mostrando al 100% la imagen y creo que esto es algo que también Liliana me estaba preguntando pero si yo quiero que este fondo sea transparente entonces tengo que rodar de allí mira cómo va cambiando el fondo hasta que quede completamente transparente y no se vea la caja ok yo puedo hacer clic en otro lado y ya dejo de ver la caja pero cuando yo me acerco a la caja ahí está la caja puedo tocarla y puedo mover los elementos con una caja que es completamente transparente ves dejo de tocar la caja y ya pareciera como si no hubiera caja entonces esto también es importante porque muchas personas me han preguntado y no saben cómo hacerlo vale ahora ya tú lo sabes ya no creo que haya más que cubrir de las cajas por las cajas ya creo que eso es todo es muy importante quiero que utilicen muchas cajas para diseñar porque te facilitan a ti el diseño el nivel de diseño te va se te va a facilitar bueno vamos elementos vamos a regresar y ahorita vamos a cubrir lo que son los botones pero vamos a ver si hay preguntas las cajas son muy útiles para organizar si libardo así es son muy útiles para utilizar para organizar no sé si tienen preguntas hasta este momento quiero que todo les quede claro este es el mejor curso que yo estoy haciendo el más didáctico y el más completo entonces quiero que todo el mundo quede satisfecho y que quede que haya entendido todo no sé Liliana te quedó claro lo de las transparencias no sé si alguien tiene alguna otra pregunta y si no tienen pregunta por favor me confirman todo está claro por favor me confirma en el chat Luis hola Oscar bueno Luis no a mí me queda claro todo yo quiero de pronto ir un poquito más al grano yo sé que ahorita de pronto es una capacitación para aquellos que estamos digamos con la intención de pasar al otro nivel el pasar a esa acción porque pues yo tengo que tomar una decisión ahorita ya esta misma semana es mi necesidad puntualmente mi necesidad que me lleva inicialmente a Builderall es el tema de los embudos el tema de los embudos y bueno algo de página web y en el camino pues irán conociendo las otras herramientas en este caso digamos yo necesito arrancar empezar para hacerle a algunos clientes estos tutoriales ejemplo el tema de los embudos especialmente la estrategia que viene de los 400 embudos no sé ya esos tutoriales están disponibles aunque veo que es muy fácil de manejarlo sí sí son fáciles de manejarlo pero están en inglés con el traductor tal vez lo puedas con los subtítulos en español tal vez lo puedas entender ahora mira Builderall es muy complejo es extenso es extenso no es que sea difícil no es extenso yo acá en el canal de YouTube si tú quieres ir más rápido puedes ir a mi canal de YouTube ya te voy a pasar el enlace y allí tengo más de 500 tutoriales de 500 vídeos hablando de Builderall te vas a enterar de todo o de la gran mayoría de cosas que hay en Builderall este entrenamiento que estamos haciendo nosotros ahorita mismo todo esto y por acá si vas aquí a videos vas a encontrar muchos tutoriales muchas cosas por hacer el plan de comisiones cómo cobrar comisiones este curso de WhatsApp es para vender Builderall también es súper interesante te muestra todo 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 para vender Builderall y acá pues como te digo hay como alrededor de unos entre 500 y 600 vídeos yo creo que ya estamos llegando a los 600 vídeos el e-learning cómo ganar dinero con Builderall cómo utilizar el cheetart diferencia entre landing page importancia de email marketing cursos de todo de todo 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 lo que tenga que ver con Builderall ok entonces si quieres ir más rápido te voy a pasar el link de mi video perdón Luis mi pregunta es porque ejemplo yo tomo la decisión tengo casi 10 15 días para entregarle unos embudos a unos clientes sí entonces yo sé que bueno yo digamos tengo nociones totalmente desconocido el tema pero no sé si en los nuevos embudos tengo entendido que está pues la página de captura está la página de gracias y está la relación inmediatamente para el para la herramienta de email marketing pero no sé si creo haber visto un video que hablaba que todo eso estaba ya en español es más que todo la configuración del 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 cómo es que se llama la página perdón la herramienta de emails mail inbox mail inbox allí es donde de pronto mi preocupación es esa es quedarme en un cuello de botella con el mail inbox no poder digamos hacer las configuraciones porque tengo que montar las campañas y quedarme ahí frenado en el mail inbox porque yo sé que los embudos ya vienen listos pero el mail inbox no sé si esa parte es muy compleja Luis puede intervenir sí Oscar básicamente igual vas a tener siempre el soporte de Builder si tú lo que puedes hacer es avanzar con los videos que tiene Luis y cuando tengas algún tipo de inquietud directamente a soporte ellos te mandan los videos o inclusive te colaboran con la parte de la programación obviamente la idea es que mail inbox es extenso y es una parte de lo que tú puedes realizar pero y que debes de aprender si ya has manejado autorespondedores pues realmente es sencillo pero si puedes avanzar muchísimo y nunca te vas a quedar colgado porque eso es el soporte de Builder o te vas directamente y haces la pregunta y ellos te ayudan o sea nunca te vas a dejar solo entonces puedes hacerlo con toda la certeza de que va a funcionar Sí, gracias Liliana y también puedes hacer una búsqueda en YouTube de mail inbox y ahí encuentras tutoriales también y pues tengo ya 12 tutoriales grabados de mail inbox para este curso son 12 tutoriales muy buenos y van a estar disponibles apenas que ya creemos todo el área de miembros entonces yo sé yo entiendo el desespero porque sé lo que es esto pero y también entiendo esto mira he trabajado sobre presión con mi equipo de diseño porque nos han contratado un miércoles para hacer una página web porque el sábado tienen el lanzamiento y eso humanamente no se puede o sea un lanzamiento no se hace así como así yo entiendo Oscar pero aquí en este entrenamiento de creagencia me toca ir al ritmo que los voy llevando si quieres ir un poquito más rápido ya decía sería con una sesión de coach una sesión de coach ya tú sabes que vale 300 dólares y para poder enseñarte y guiarte entonces pues yo no sé también ah bueno depende si estás en disposición de pronto de pagarlo para avanzar un poco más rápido no te preguntaba era porque el curso que tienes en Hotmart ese curso todavía no está ya el curso está pero ahora me toca pasarlo de Hotmart al nuevo área de miembros yo no sé si acá está Mario digamos Johnny que él me va a ayudar con eso creo que ya terminó hoy un curso y creo que ya mañana comenzamos a montar este entonces podría pedirle que acelere pero toma tiempo son más de 180 lecciones entonces montar una un área de miembro con eso es monstruoso este curso es monstruoso te lo aseguro que vas a quedar aquí con un máster impresionante ok 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 dale gracias listo Oscar bueno cómo no vamos entonces a seguir compartiendo y dónde estaba por acá por el chita déjame cerrar esto canal de YouTube WhatsApp también lo voy a cerrar y vamos por aquí por las cajas ahora vamos a trabajar con botones abrimos aquí y hay una gran gama de botones un botón sirve para colocarlo en alguna parte y que el botón haga una acción lleve una página web o lleve a descargar algo no sé entonces vamos a tomar cualquiera de estos ya tengo acá tres botones vamos a tomar este este por decir algo lo tocamos lo hacemos más grande tamaño que nosotros queramos y vamos a ir a esta parte bueno un poquitico más abajo vamos a ir a esta parte que es el botón de edición lo tocamos para que acá se me abra toda esta pestaña mira aquí dice botón luego el tamaño pues también se puede gestionar desde acá altura no sé como tú quieras ancho máximo en tableta lo mismo tamaño para hacer lo mismo pero en la tableta colores generales bueno aquí tiene un color degradado pero si quieres un color fijo pues también le puedes colocar un color fijo bueno aquí no me está ah bueno el de acá es que tiene el efecto hover vamos a quitárselo no me está tomando los los cambios listo ahora sí que pasa que no me toma los cambios color fijo color degradado no color fijo creo que tomó un color degradado y por eso no me está tomando los cambios no me quiere tomar el cambio porque coge el color degradado bueno listo desde acá se puede hacer cambios todos los colores bueno eso ya lo hemos visto ahorita tomamos uno con un color fijo ok más acá abajo está el borde exactamente lo mismo el radio también es lo mismo el título aquí es donde se puede trabajar descarga tu libro o compra ahora no sé lo que lo que queramos colocarle nosotros aquí compra ahora y desde aquí pues podemos cambiarle la fuente podemos cambiársela fíjate ahí cambio el tamaño de la fuente ok ahí está el color de la fuente este sí debe hay donde cogió creo que me salí el color de la fuente bueno esa fuente no me gusta vamos a dejarlo como estaba en la top black eh podemos ajustarlo a un lado centrarlo llevarlo al otro negrita inclinado en fin lo que tú quieras declaración de texto decoración de texto superposición línea a través todo esto es cuestión de moverlo subrayado y ninguno bueno si quieres colocarle un icono aquí mostramos lista de iconos elijamos este que está aquí seleccionamos y aquí nos muestra el icono al ladito si alguna vez te había preguntado cómo se hacía bueno de esta forma se hace si la quieres a la izquierda o si lo quieres a la derecha ahí está en la derecha si lo quieres acá en la izquierda al inicio o al final vale subtítulo si quieres colocarle un subtítulo este es el subtítulo vamos a bajarlo aquí perdón perdón no era desde allí allí era para darle la vuelta desde aquí este es el subtítulo y desde acá pues también podemos cambiarle el tamaño tamaño de la fuente tamaño de la fuente para móvil si ves que en el móvil se ve muy grande entonces desde aquí lo puedes configurar el color se cambia desde aquí y esto lo mismo y decoración de texto pues ya te lo mostré para qué sirve la sombra igual se va a ver de este lado aquí tiene un poquito de sombra no sé si alcanzas a vérsela si la hacemos más grande aquí se puede hacer más grande perdón este es el desplazamiento y este es el radio ahí se ve un poco más grande y ya le da un poco de profundidad al botón eso ahí se ve como si estuviera en alto relieve el botón luego viene la animación y ya esto lo mostré los efectos que tienes que probarlos y luego el avanzado pues para lo mismo avanzado y configuración de tab de animación siempre va a ser lo mismo ahora hay algo bien chévere vamos a previsualizar aquí vamos a previsualizar bueno allí quedó con ese efecto él vino por defecto con ese efecto mira que apareció de una vez y hay otro efecto que es cuando pasó el cursor sobre el botón cambia de colores cómo se hace eso volver a editar voy a eliminar estos botones para que no nos confundamos vamos a colocar esto un poquito más arriba voy a volver a editar y eso se hace de la siguiente forma colores generales color de fondo ya tenemos acá estos colores y acá está el efecto hover cuando yo activo aquí efecto hover me toma estos colores que están acá o sea cuando paso sobre sobre el mouse esto si desmarcamos esto aquí vamos a previsualizar ya fíjate que le paso el mouse y ya no se ve ya no se ve pero quiero que te quede claro este concepto vamos nuevamente aquí y vamos a hacer la prueba a veces no abre vamos aquí a colores generales le activamos el efecto hover vamos a cambiarle el color por un azul y acá por un este color como lila magenta y vamos a previsualizar entonces le paso el mouse y mira allí cambia de color ok eso se llama el efecto hover ahora hay algo más importante aún supongamos que en esta página nosotros queramos vender algo pero no queramos mostrar este botón sino hasta que vean el vídeo nosotros tenemos acá un vídeo y queremos que vean el vídeo y después que aparezca este botón cómo hacemos esto lo vamos a esconder hasta que ya la gente por allá en 15 minutos que ya tú hayas hablado todo aparezca el botón cómo lo vamos a hacer lo que voy a hacer ahorita es agregar otro panel esta acción que queremos hacer hay que hacerla con otro panel me llevo esto hasta acá arriba y aquí vamos a agregar voy a duplicar este mismo panel y esto lo voy a incluir dentro de este panel ok ahorita voy a tocar este botón le voy a dar aquí editar elementos editar elementos y acá vamos a ir hasta esta parte que dice ocultar panel vamos a activarlo le voy a poner 5 segundos para que aparezca ok esto lo podemos hacer un poco más pequeño hasta ahí correcto y 5 minutos ocultar panel 5 segundos perdón esto se mide en segundos tú le puedes poner si quieres 15 minutos pues multiplica 60 por por 15 y te va a dar la cantidad de segundos que debes colocarle previsualizamos no lo tomo creo que tenemos que grabar los cambios en el diseño de página no todo sale a la primera guardo no está ahora sí está bien déjame lo compruebo lo verifico que esté funcionando bien y ocultar panel activar sí está bien vamos a previsualizar a ver 5 segundos será que le di muy poquito tiempo está apareciendo de una vez volver a editar a ver en el otro contenedor a ver algo algún elemento no 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 vamos a ver vamos a ponerle aquí 15 segundos y a ver si me lo si me lo oculta allí o tal vez tú tienes razón como lo cloné tal vez tú tengas razón pero vamos a ver no sé vamos a ir acá a ver desde este lado voy a ir al sitio web mmm ya sé está apareciendo el fondo no está apareciendo mira ah ok ahora sí apareció muy bien vamos a ir a editarlo creo que hay algo aquí que me lo está se acuerdan que le dije que el contenedor tenía que tener las líneas azules bueno allí está dentro del contenedor ahora sí vamos a ver si acá no está ahí está vamos a previsual ah no perdón de aquí no era tenía que guardarlo tenía que guardarlo volver a editar guardar está bien cerrar vamos a refrescar acá a ver si me tomo los cambios ya mmm no me está tomando el cambio no está tomando el cambio qué raro refrescalo Luis refrescalo pronto es eso ah ya apareció mira bien pero no no me está tomando el cambio aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a colocar esto acá este botón acá lo que voy a hacer es a borrar este panel porque lo cloné sí fíjate que ahí estaba el otro sí está bien ahora voy a agregar un panel nuevo completamente nuevo porque quiero que aprendan esta funcionalidad eliminemos esto y voy a llevarme esto para acá y ahora le vamos a poner editar vamos a abrir esto vamos a editar el panel y ocultar panel vamos a ponerle 5 segundos activar déjame guardarlo esta función esta función no se está mostrando por previsualización pero parece que por acá por el sitio web sí bueno fíjate que ahí no está y ahí aparece eso es lo que quería mostrarles es algo que es increíble es muy bueno es impresionante bueno vamos a editar nuevamente esto y vamos entonces a la otra función me lo voy a traer nuevamente para acá este lo elimino ok supongamos que tú vas a hacer un lanzamiento de un producto tienes un curso vas a venderlo por medio de un lanzamiento y vas a llenar cuatro grupos de whatsapp cuatro grupos de whatsapp entonces cada uno de esos grupos de whatsapp va a contener 256 personas te recuerdo que ese es el tamaño máximo de cada grupo de whatsapp o sea que en total vas a tener como mil personas entre los cuatro grupos de whatsapp entonces la otra funcionalidad es para lo siguiente vamos a tocar el botón y nos vamos aquí hasta este reloj que realmente se llama múltiples acciones entonces la primera vez que una persona abra la página web entonces se le dice que lo mande al grupo 1 después de cuántas después de 250 personas vamos a poner algo que se llene el grupo 1 entonces vamos a agregar otro grupo y de aquí serían otras 250 personas entonces vamos a colocarle aquí grupo 2 ay perdón ahí estoy me fui a editar el grupo y aquí en esta parte es donde tú tienes que poner la url del grupo de whatsapp o sea la API del grupo de whatsapp la dirección del grupo de whatsapp tú la vas a colocar aquí o sea son cuatro diferentes grupos este sería el grupo 4 grupo 3 250 este sería el grupo 4 otras 250 personas en total van a entrar mil personas a ver esta página web cada vez que un grupo de estos se llene entonces pasa al siguiente grupo y si se llenó este grupo con 250 entonces pasa al siguiente grupo en automático tú no tienes que irlos llenando y metiéndolos de uno en uno sino que él pasa ahora que otra funcionalidad se puede hacer con esto supongamos que todos los que estemos acá queremos hacer una campaña de Facebook ok que nos mande tráfico a esta página web entonces supongamos que quien está acá Oscar y colocamos el link de referido de Oscar lo colocamos aquí entonces cuando se llega una persona donde Oscar o pongamos cuando lleguen 10 personas donde Oscar listo se pause ahí la campaña y la siguiente y luego después de 10 se pase para donde Liliana y después de otras 10 personas que se registren vayan a la página de venta de Libardo ok esto se puede hacer aquí y esto es algo que no lo he visto en ninguna otra parte ok yo no he visto esto de múltiples acciones en ninguna otra parte entonces esto es algo que prácticamente es exclusivo de Builder yo no lo he visto pues realmente de más que si lo puede haber pero pero no creo bueno vamos entonces a pasar déjame ver si hay preguntas está transparente listo así habíamos hecho la cuestión transparente bueno no hay preguntas vamos a continuar acá vamos entonces a agregar algo más ya el botón podemos eliminarlo y vamos con lo que sigue sigue el Super Checkout que no lo vamos a cubrir en esta clase no nos alcanza el tiempo ya llevamos hora y media y no nos va a alcanzar el tiempo una pregunta con el Super Checkout que pena así rápido para Colombia el tema del Super Checkout configuración hay en este momento con procesadores o puedo pegar un link de algún Ipeico no, para Colombia solamente está disponible Mercado Pago por el momento y ya están trabajando en la alianza con Payu y Payu es para toda Latinoamérica y Mercado Pago para la mayoría de los países de Latinoamérica ah bueno pero Mercado Pago ya se puede sí si con Mercado Pago sí se puede se puede usar está funcional para Colombia ah ok ok listo entonces vamos ahorita con los formularios de contactos un formulario de contacto es para que una persona te escriba a ti algo te va a mandar un mensaje lo puede hacer con un formulario de contacto agregamos aquí el formulario de contacto y para editarlo es lo mismo hacemos clic lo tocamos y desde aquí vamos a hacer clic en el lápiz y acá están los elementos del formulario de contacto entonces aquí está la configuración general formulario horizontal si lo quieres así si lo quieres mostrar etiqueta la etiqueta es esto que aparece acá el nombre que aparece sobre cada una de las casillas bueno yo lo quiero sin eso y mostrar marcador de posición o sea los titulitos entonces si quieres le puedes quitar título y poner etiqueta lo puedes hacer así o lo dejas así si quieres el tamaño bueno desde acá también lo puedes controlar este es el tamaño del botón altura del botón la imagen o sea el espacio que hay entre la última casilla y el botón mira eso es eso vale puedes dejarlo así lo de la tableta no lo vamos a tocar más me lo voy a saltar de ahora en adelante estilo de campo bueno estilo de campo aquí para el tamaño de la letra acá el color de la letra que más aquí por aquí abajo ya todo esto lo vimos cómo se cambia la fuente y todo esto para edición de fuente altura del campo más grueso cada campo más delgado eso depende de ti si le quieres colocar un borde tamaño del borde color del borde borde sólido o bueno ya las diferentes características también si quieres poner cada uno de estos curvos pues lo puedes hacer bueno creo que aquí aquí en esta parte pues no funciona muy bien esta curva o sea excepción de que tenga el borde tenemos que tener borde para que se vea y funciona bien míralo ahí vamos a llevarlo a cero y acá cero también bien color del fondo del campo ahí lo puedes colocar configurar color de la etiqueta de entrada esto pues no tiene la etiqueta o sea cuando activamos la etiqueta los titulitos que están acá color del marcado de posición era eso pero es esto que está aquí este texto que está aquí vamos a cambiarle color para que se vea azulito ahí está y luego vienen los colores generales cuando de pronto este botón va a cambiar de color cuando se sobreponga por otro color por este azul por decir algo y el texto aquí está blanco y supongamos que cuando se superponga se cambie amarillo entonces ahora vamos a ver ese efecto acá entonces mira cuando se sobrepone pasa por encima el mouse entonces cambia el texto amarillo y el fondo azul bien seguimos editando borde ya este es el color del borde pero el borde perdón esto aquí el borde del botón ok color del borde sólido color del borde bueno está rojo por defecto radio pues ya lo vimos que son estas curvas que están aquí título desde aquí es donde cambia el título envíame tu mensaje y acá el tamaño aquí se cambia el tipo de fuente y todo esto ya lo mostramos y si quieres colocar un icono pues también lo puedes colocar desde aquí si quieres colocar subtítulo alguna parte de abajo puedes colocar desde allí aunque no sé ahí está un poco más pequeño si quieres se me perdió perdón estamos en subtítulo si quieres cambiar ponerlo un poco más grande lo estás viendo más grande la sombra que ya pues sabes cómo se trabaja la sombra aquí está como está en blanco pues no se ve pero ya cuando le coloquemos esto por acá y tampoco se ve no le está tomando ah no es que no está cogiendo el color de la sombra sombra interior no está tomando en este momento el color de la sombra limpiar en algunos momentos no toma los cambios y no sé por qué pero ahí debería tomarlo bien luego viene la la parte de mira revisa nuevamente el tono porfa y ya te digo dónde que no sé cómo se llama eso el tono como al cambiarle el tono discúlpame para la sombra sí en la parte de abajo hay dos barras dos barritas que es como la perdón 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 si esto lo habíamos dejado en transparente la vez pasada vale gracias sí 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 no gracias a ti entonces pues aquí ya comienza a salir ahí comienza a salir lo habíamos colocado en la parte interna también pero lo podemos llevar a la parte externa ya es cuestión de de jugar con esto como tú lo quieras colocar bueno yo se lo voy se lo voy a quitar limpiar muy bien luego viene la animación que ya la vimos configuración de tag y avanzado eso es todo para configurar en la parte externa ahora cómo hacemos para que nos lleguen los mensajes pues tenemos que venir hasta esta rueda dentada que está aquí ok hasta esta rueda dentada y allí vamos a establecerle el campo aquí aquí vas a colocar tu email arroba gmail.com no sé cuál sea tu email aquí es donde tú vas a recibir el email asunto puede ser algo como oye te escribieron desde la página desde tu página web para que sepas que viene desde tu página web y si quieres digamos que se abre otra página tú puedes crear otra página y colocar hemos recibido tu mensaje lo puedes colocar aquí es la dirección de esa url cuando ya se envía el mensaje entonces se abre la siguiente página oye hemos recibido tu mensaje en breve te responderemos ahora si quieres enviar el mismo texto desde aquí puedes escribir lo mismo hemos recibido tu mensaje o sea en caso tal de que no vayas a colocar esa página no la quieres crear entonces hemos recibido tu mensaje te responderemos en breve en breve y se requiere mensaje acción por ejemplo acción requerida requerida o mensaje requerido algo cuando no llegan algo ah perdón me salí de ahí cuando no llegan algo pues le van a colocar eso ahí mensaje requerido acción requerida bueno vamos a dejarlo así le vamos a dar clic aquí en guardar pero todavía no hemos terminado vamos a volver a editar y aquí está la sección de campos entonces tú si quieres ponerle editar cada uno de estos campos todo esto lo puedes agregar desde aquí el tag no se quita el tag hay que dejarlo la etiqueta si ahí se puede cambiar entonces nombre acción requerida así guardar desde aquí puedes agregar iconos esto no lo vamos a utilizar casi nunca fíjate que ya cambió aquí a nombre editamos aquí apellido sí cuéntame desde allí se puede veo en el formulario que aparece el teléfono pero para identificar país estaba solamente preguntando un número teléfono teléfono o celular pero no texto de ayuda espérate dame un segundo por favor texto de ayuda puedes escribirlo desde acá incluye tu indicativo guardar o simplemente desde aquí le decimos un área de texto ok área de texto y acá le podemos colocar país 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 guardar ahí está país y bueno faltó email perdón aquí email guardar si no queremos alguna de esas lo podemos eliminar por ejemplo el apellido desde aquí desde estas estas se pueden eliminar si quieres cambiarle el orden puedes colocar esto de segundo por ejemplo el email de primero nombre de segundo desde esta flecha se puede cambiar el orden le damos clic en guardar y acá lo tenemos celular incluye tu indicativo aquí le das la orden vamos a probarlo está bien cerrar cerrar bueno puse mi email un email raro pero te va a llegar el email eso es seguro que te llega vamos a refrescar acá ok entonces acá la persona escribe nombre luis ah perdón aquí es email luis arroba ah perdón luis arroba gmail.com escribe su nombre luis escribe el celular 3 tatatatata país colombia y envía el mensaje pum entonces fíjate que aparece acá hemos recibido tu mensaje te responderemos en breve vale y si vas a revisar el email que colocaste en la configuración pues ahí te va a llegar el mensaje para eso sirve esta herramienta entendido creo que sí es muy fácil bueno no da la opción perdón luis no da la opción de que si alguien coloca un correo errado prácticamente no le permite no sé vamos a escribirlo luis le quitamos esto y lo ponemos así decimos enviar ah lo está recibiendo de todas formas dame un momento y refrescamos aquí luis luis solamente enviar mensaje nombre opción requerida esto es lo otro cuando no se llenan las cosas lo del correo no sé ya tú sabes que la gente pues no algunos no escriben su correo otros demás que sí lo escriben y si tú estás vendiendo algo interesante y si lo que tú ofreces es bueno y necesitan comunicarse contigo lo van a hacer van a dejarte el correo porque necesitan contactarte bueno qué más podemos agregar vamos a eliminar esto de acá y vamos a ver qué más podemos agregar lo del formulario de email marketing aquí hay varias varios formatos vamos a coger cualquiera de estos este rojo bueno por lo general se utiliza en las landing page para capturar el nombre y el correo de la persona a lo cual le vamos a hacer un seguimiento posterior entonces cuando tú agregas allí si ya tienes una lista lo primero que te pide es que conectes cualquiera de estas listas ok cualquiera de las listas que tú tienes pero si no tienes lista te va a pedir que crees una nueva lista y para eso pues tenemos que ir a mail inbox y por eso es que acá no vamos a profundizar tanto en este tema yo lo que voy a hacer es ahí rapidito voy a conectar mi lista principal le voy a dar clic aquí en guardar y ya el formulario se me conectó con la lista esto de nombre email y todo eso se configura en mail inbox acá para configurar lo tocamos de todas formas lo tocamos es diferente al formulario anterior el formulario anterior es para que te envíen un mensaje a tu correo este formulario es para capturar el nombre y el email de las personas para hacerle campaña de seguimiento con el autorrespondedor mail inbox seguimiento de campañas de email marketing en automático entonces todas las configuraciones generales estas que están aquí se utilizan de la misma forma que ya hemos venido trabajando todas las demás herramientas ahora que hay que hacer de aquí nosotros tenemos que establecer la lista ya que fue lo que hicimos ahorita establecimos la lista lo podemos volver a hacer aquí desde la rueda dentada podemos cambiar a otra lista esperemos a que cargue podemos cambiar por cualquiera de estas otras listas o crear una nueva luego en esta parte de aquí en los enlaces hay que llenar estas tres acciones por lo general la última no se llena pero luego en suscripción pendiente si tú puedes agregarla una página intermedia que le diga a las personas oye ya recibimos tu email o gracias por registrarte solo falta un paso necesitamos que vayas a tu email y confirmes en el enlace azul que te ha llegado que quieres recibir correos de nuestra parte si eso no pasa pues no vas a poder enviarle correos a la persona porque según la ley de protección de datos hoy lo exige la doble verificación ok entonces esta es una página intermedia que se llama página pendiente de verificación y desde aquí se configura como con una url o aquí en las páginas que tú has creado por ejemplo que sea esta que dice acerca de nosotros que sea la página de verificación que se abra bueno le das clic aquí en seleccionar o tienes todas estas otras opciones puede que se le abre un pop-up no de los que hayas tú creado o que vaya un ancla bueno todo pero por lo general se utiliza una página que se llama verifica tu correo le damos clic aquí en seleccionar vamos a dejarla allí y cuando ya confirma la suscripción o sea que ya ha ido al email y le ha dado clic en el enlace azul entonces aquí se le entrega la página de gracia vamos a ponerla aquí con la página de contacto la página de contacto supongamos que sea la página de gracia y en la página de gracia es donde tú le entregas el regalo el curso el pdf lo que tú quieras allí lo das para descargar esta por lo general no se toca le damos clic en guardar vamos a ver si nos funciona está bien por lo menos no va a funcionar hasta la página de confirmar vamos a ver si nos tomó aquí los cambios luis luis arroba gmail.com creo que ya lo tengo así que voy a ponerle otras letricas aquí vamos a registrar ahora y ya fíjate que nos llevó a donde nos llevó acerca de nosotros ok como esa página pues no está publicada no le hemos hecho nada por eso me devolvió acá pero aquí está mira acerca de nosotros ok entonces aquí sería la página de gracia donde tú le dices a la persona oye este deja tu correo y confirma si no no vas a recibir el regalo eso es hasta allí como vamos por acá vamos a ver yo bandido sencillito listo está transparente bueno no hay preguntas creo que vamos a seguir otro poquito es que este más extenso ves y si no aprendes todo esto pues que es básico vamos a regresar galerías vamos a eliminar primero esto entonces vamos a galerías y lo que sucede acá es que tú vas a agregar una sección de varias fotos aquí varias galerías tú puedes elegir la que tú quieras yo voy a elegir esta que está acá abajo la voy a arrastrar hasta acá la ubico bien y esta la elegí porque tiene estos dos punticos acá abajo o sea que hay más de cuatro fotos entonces la segunda página me muestra otras fotos bueno como se edita esto desde aquí desde el lápiz también y acá nos muestra galería de imágenes todas las configuraciones generales por ejemplo imágenes por página si tú quieres agregar no cuatro sino cinco o seis entonces fíjate ya te muestra en diferentes tamaños desde aquí le puedes configurar el tamaño tú pero el tamaño general de la galería vamos a dejarla de cuatro para que sean más grandecita puedes dejarla de tres, de dos si quieres se te hacen acá más más espacio porque hay varias fotos hay como siete fotos entonces vamos a dejarla de cuatro columnas entonces aquí se inserta una tercera columna en este caso pues sí ya podríamos tener las seis ok margen vertical bueno mira para lo que sirve esto para abrir este espacio aquí entre estas margen horizontal entonces abre el espacio aquí voy a hacerlo más pequeño la opacidad mira hasta que quede es la transparencia prácticamente hasta que quede sin verse la navegación son estos puntos que están acá y acá puedes controlar el color del segundo botón por ejemplo y acá el color del fondo o sea cuando pasen por encima mira cuando pasan por encima pues cambia a color gris y acá está este otro azul tamaño tamaño el tamaño de pero esto lo podemos controlar desde aquí el tamaño el alto y el ancho lo podemos controlar con este punto de control ves tamaño mínimo bueno hay un tamaño mínimo que yo nunca utilizo pero si tú lo quieres utilizar lo que va a servir es para que después de este tamaño no se te haga más pequeño o sea si tú quieres por mucho que tú quieras hacerla más pequeña guau en este caso ahí por ejemplo llegó hasta allí ya que no se te haga más pequeña hasta donde llegó que no permite no permite que se haga más pequeña vez eso ancho máximo en tableta borde ya lo cubrimos radio sombra animación configuración de tag y avanzado listo ahora desde donde agrego yo las fotos desde esta rueda dentada puedo agregar más imágenes vamos a agregar esta bueno cancelar vamos a tocarla bien damos clic en guardar y ahí me agregó esta otra imagen y puedo eliminar aquí puedo eliminar con esta cesta de basura cualquier foto ok le doy clic en guardar y allí me debe aparecer la otra imagen aquí está la segunda imagen ahí está quedaron 6 7 y 8 imágenes muy bien todo eso se hace desde aquí se pueden agregar o se pueden quitar bueno eso es todo desde aquí siquiera lo podemos previsualizar y ahí nos va a mostrar la galería de fotos volver a editar esa visualización no se hace automática digamos sin necesidad de sino que queda de manera de carrusel automáticamente mientras yo abro la página ejemplo yo abro la página y las fotos pasen automáticas sí sí pero sí hay algo que se puede hacer pero eso es ya otro eso se llaman slider esta es galería de fotos los otros se llaman slider los que desplazan las fotos aunque sí sí vamos a ver aquí creo que hay otra galería que hace eso déjame ver para ver si podemos hacerlo creo que es esta bueno no sé esta no la he probado pero vamos a ver hay cuatro perdón y creo que entonces debe ser acá en animación no animación no aquí está en esta parte configuración general reproducción automática y ya tú le puedes la cantidad de tiempo vamos a ponerla bien lenta bien rápida digo para que veas cómo pasa y también le puedes colocar las flechitas a los lados por si la quieren desplazar de forma manual vamos a hacerla aquí qué más te puedo decir tamaño de la flecha si la quieres hacer un poco más grande para que se vea y ya vamos a hacer la prueba a esto te refieres perfecto perfecto sí y si quieres de pronto no deja la anterior la anterior entonces ya la retrocede aquí de forma manual no la otra ahí mismo se le pones el botón para que la gente tenga una acción de llevarlo a otra página si chévere seguimos avanzando volver a editar bueno esta es la magia de Builderall vamos a borrar esto y vamos a continuar con lo siguiente lo siguiente que tenemos es algo similar al formulario de email marketing pero esta alternativa es para GetResponse por ejemplo si tú tienes una cuenta de GetResponse y la quieres instalar acá con Builderall en vez de utilizar el autorespondedor no lo había abierto entonces ya tenemos este formulario esto ya tú tienes que tener el API que te dé GetResponse lo puedes obtener desde aquí es un código que te da para integrar tu autorespondedor de GetResponse acá tienes que loggearte en tu cuenta bueno ya si tú tienes GetResponse saben más que yo de esto vas y buscas donde está donde tiene el API te va a dar ese código y tú vas a venir y lo vas a insertar acá es una cuestión como esto número algo así y ya luego le das verificar y listo ya queda tu formulario conectado a GetResponse eso es otro tema también no lo vamos a cubrir aquí porque bueno ya es para personas que sepan acerca de GetResponse y es todo igual un segundo que no permite todo igual inclusive todos los formularios tienen para conectarle el recarcha ok para pues tener más seguridad al momento de que la gente se registre y desde aquí es donde se establece la lista se conecta y todo siempre te va a estar preguntando por el token y aquí te va a mostrar las listas y tú vas a decir cuál lista es y ya acá desde esta parte pues lo mismo formulario horizontal mostrar etiqueta no mostrarla mostrar marcador de posición esto es igual que el formulario de que viene para mail inbox y acá todo lo demás todo lo demás que ya hemos cubierto con ese formulario es exactamente lo mismo muy bien vamos a eliminarlo vamos entonces al siguiente elemento vamos a cubrir este y dejamos allí porque ya hoy hemos hecho 3 horas entonces el iframe es algo que sirve para tu ingresar un código o una url fíjate que es un espacio en blanco es para embeber código dentro de una página web de las que trae Builderall entonces el iframe acá puedes darle ancho total o sea al largo de toda la página ves o al tamaño un poco más pequeño desde aquí puedes controlar el tamaño desde aquí que tenga html integrado o si no lo desactivas desde aquí le colocas una url si es lo que deseas hacer entonces cuando insertas la url pues se va a aparecer acá la página no sé como ganas de probar esto vamos a copiar aquí y a probar aquí la url parece que no lo reconoció vamos a quitarle el final que es el login déjame previsualizar a ver si la muestra no, no la está mostrando por el código y acá puedes agregarle un código html si no si no si no si no si si cualquier código de cualquier cuestión externa que tú quieras traer aquí pues lo puedes insertar desde esta parte en este momento no tengo ah bueno pero espérate un momento no me voy por vencido del todo aplicar y déjame previsualizar a ver si lo toma no, no lo está tomando pero el código si lo toma a veces la url no lo toma esto es como flash bueno vamos atrás ah bueno vamos a editar el iframe porque aquí está el código luego acá lo mismo tamaño pues ya sabes cómo se controla el tamaño yo siempre lo controlo desde aquí más fácil tamaño mínimo bueno todo esto ya lo vimos vamos entonces hacia atrás agregar elementos regresar o imagen bueno yo me puedo quedar otro rato más y podemos cubrir todo esto para ya mañana o pasado comenzar a a trabajar con la página web no sé cómo estén ustedes de tiempo yo voy a quedarme aquí otro ratito a ver si terminamos este tema a eliminar no quiere eliminar qué pasa sí está bien ahora vamos a las imágenes imagen la tocamos y aquí nos aparecen diferentes elementos tú tienes que probar con cada una de ellas es tan sencillo como tocar la imagen arrastrarla al panel ahí está la imagen la tocas nuevamente desde aquí editas si quieres colocarle o sea que cuando hagas clic en esta imagen te lleve a una dirección web pues desde aquí le dices hasta dónde quieres que te lleve ¿vale? cambiar la imagen si quieres cambiar la imagen tocas aquí te llevas acá imágenes 3D configuraciones generales y aquí le dices cambiar imagen selecciona la imagen la subes desde acá si quieres si no la has subido selecciona la imagen le das clic en guardar y ahí está la imagen ya cambiada esto es lo más sencillo del mundo ok y bueno te da todas las demás opciones que ya hemos visto todas estas opciones que ya la hemos visto la opacidad todo esto lo hemos visto el tamaño, animación, configuración de TAT, avanzado lo de la imagen es todo muy sencillo ok las otras tres opciones tú las puedes probar voy a borrar aquí estas tres opciones imagen horizontal imagen vertical echando esto no sé ni para qué es este echando es como cuadrada esta es cuadrada horizontal, vertical y cuadrada vale ya esto es cuestión de que tú las pruebes toda la información ya te la di así que puedes probar con ellas luego vienen las líneas hay dos tipos de líneas una que es vertical otra que es horizontal y esto tampoco tiene mucha ciencia simplemente es tocar la línea y el tamaño se lo das con este lado edición pues no hay mayor cosa que editar el tamaño, borde una línea con borde no sé, se pueden hacer algún efecto flecha izquierda si le quieres agregar una flecha mira aquí aparece una flecha tamaño de la flecha bien grande ok si quieres flecha también a la derecha lo mismo, la activa si le das el mismo tamaño de la de la otra color, se lo puedes cambiar de acá sombra animación, configuración de tab avanzado pues todo eso es lo que confiere a las líneas vamos atrás quiero ir eliminando también todo esto está bien está bien está bien está bien y vamos a ver líneas luego nos falta las listas una lista es algo como esto donde te vienen varios textos con chulitos ok, tú acá puedes cuando vas a tener varios ítems o varios temas a tratar la editas con el doble clic y desde acá puedes cambiar el texto puedes seleccionar el texto y lo puedes borrar incluso puedes borrar la flechita ahí está la se borró y bueno, desde acá el editor de texto todo eso ya lo controlas con el editor de texto más gruesa el color entonces pues todo lo puedes editar desde aquí es una lista para ayudarte a pues ahorrar tiempo en la construcción de estas listas eliminemos vamos a regresar forma mágica ¿qué es una forma mágica? es lo mismo que un formulario es lo mismo que un formulario pero ¿qué pasa? al momento de que las personas por ejemplo tú das un regalo tú quieres capturar lead para tu cuenta de Builderol tú dices oye regístrate aquí y reclama un libro y la persona se registra va a reclamar el libro pero en forma automática crea una cuenta con tu link de afiliado de Builderol ok, entonces crea una cuenta en Builderol de forma mágica no se está enterando entonces ya tú después le puedes decir oye recuerda que creaste una cuenta aquí están los datos de acceso aquí está con el email y con la contraseña que creaste y desde acá pues es lo mismo le das clic aquí y editas configuraciones generales que es siempre lo mismo formulario horizontal mostrar etiqueta y todo lo demás se controla desde esta parte el título aquí el título siempre es esto lo que es del botón enviar ok, desde allí se controla eso y pues ya todo lo demás lo has visto y desde acá se configura el campo o sea o sea además de crear la cuenta en Builderol acá nosotros podemos digamos configurar todo esto lo que son los campos a dónde te van a enviar el email básicamente es lo mismo que el formulario y la acción bueno la página después de la a dónde lo vas a enviar después básicamente es para que te escriban a ti a tu correo pero fue el primer formulario que vimos perdón ahí me equivoqué no es no lo va a enviar a mail inbox sino al primer formulario que vimos formulario de contacto pero al mismo tiempo está de forma automática creando una cuenta en Builderol ok perdón Luis una pregunta pues no sé todavía no conozco bien la parte de los embudos sí cuando yo creo los embudos van directamente a una lista o sea esos embudos automáticos van a una lista de mail inbox directamente o esta lista o esta lista es que pues digamos esa es como la duda que tengo sí cuando dicen embudos automáticos la lista se crea en automático cuando tú tomas el embudo para tú crearlo y editarlo en automático se crea la lista lo que tú tienes es que editarla así como va a editar el embudo vale ok bueno terminamos la forma mágica vamos a los menús y estos menús pues ya los vimos es lo que se agrega vamos a arrastrarlo aquí se agrega y funciona como este menudo acá arriba ok de pronto tú quieres tenerlo en cualquier otro lugar de la página web no acá arriba solamente sino en cualquier otra parte lo puedes colocar o de pronto quieres que estén dentro de uno de estos menús y esto que sean como submenús y aquí en esta parte o también acá arriba puedes quitar esto de aquí este menudo aquí lo puedes eliminar y este lo puedes bueno fíjate que lo bajé hasta acá y este lo puedes subir acá bueno esto está se traba un poquito no se pasó vamos a quitar esto de aquí y aquí puedes agregar el menú también o sea esto para que tú lo ubiques donde tú quieras y cómo lo editamos botón derecho aquí está menú configuraciones generales y acá es donde creo que era lo que me preguntaba Oscar menú vertical vamos a jalarlos hasta acá abajo para que se vea así creo que era que tú me estabas preguntando Oscar si correcto si la idea es para salir de la monotonía si claro entonces bueno si quieres pues podemos dejar este menú acá arriba y este lo podríamos ubicar aquí que también lo hemos visto de esa forma ¿no? de pronto por aquí y este de esta forma y fíjate que funciona muy bien con los submenús y todo ok o por fuera de este recuadro no se visualizaría ah no igual en móvil es diferente en móvil es diferente sí en móvil es diferente y hasta allá todavía no hemos llegado fíjate cómo se ve con un menú acá arriba y un menú lateral lo puedes colocar en la izquierda en la derecha esto en Wordpress se puede hacer pero es donde Wordpress diga no donde uno quiera y acá si tú lo quieres llevar hasta el final de la página ahí te lo coloca no hay rollo con eso vamos a subir esto aquí seguimos editando el menú a la izquierda al centro a la derecha ya eso pues depende de lo que tú quieras ancho total no menú horizontal bueno ya si lo quieres allí y luego todo lo demás los colores color fijo o color degradado perdón esto no esto si es el menú creo que no no era el menú vamos a ver si menú si si es ah es que este color está transparente y no sé dónde va este color honestamente borde radio marca menú hamburguesa y el menú hamburguesa es es para mostrar prácticamente en en dispositivos móviles ok en dispositivos móviles que más marca creo que perdí aquí esto de la marca cambiar imagen vamos a ver si esto nos permite ay perdón bueno eso no sé dónde irá y esto si es el menú si estoy tocando el menú esto no sé dónde va honestamente y el menú hamburguesa aquí debería permitirme editarlo o creo que esto se muestra cuando va para dispositivo móvil bueno elemento el espaciado ah ya ok mira el azul que estaban buscando estaba en el fondo el espaciado entre menús el tamaño del menú el alto del menú espacio lateral entre los elementos acá se puede mirar el estilo de fuente el tamaño de la fuente el color de la fuente aquí el tipo de fuente acá borde del menú tamaño del borde bueno todo esto ya lo hemos visto y acá los colores ahora sí del menú como tal este es el color de fondo tal vez es para digamos cuando el header voy a ponerle por aquí cuando pasamos sobre cómo te explico yo sucede esto que está pasando aquí cuando tú vas pasando por encima del menú pues sucede esto ok y luego pues podemos cambiar dónde se fue dios mío lo toco y se va para otro lado y ya aquí es cuestión de probar entonces cuando está alguno activo por ejemplo si estamos en esta página de contacto aquí se va a mostrar de este color vamos a previsualizar vamos a previsualizar entonces aquí cambia cuando el hover y acá estamos en el home pero esto no está conectado todavía al home por eso no se muestra pero en caso tal de que estuviera aquí ya conectado el home pues se nos iba a mostrar vamos a cambiarlo tocamos tocamos voy a editar aquí esperemos a que cargue apareció mi mascota otra vez y aquí nombre de la página del home seleccionar desde aquí podemos seleccionar la cada una de las url hasta donde nos va a llevar le damos clic y ahora sí vamos a guardar está bien cerrar y vamos a refrescar aquí esperemos a que cargue un momento wow parece que no tomó el cambio allí aquí debería mostrarme que estamos en el home bueno tal vez si lo pruebo después funcione en este momento no me está mostrando pero aquí debería tener esta pestaña ya en color pues que le colocamos muy bien color de fondo activo muy bien que más podemos ver su elemento esto ya son por ejemplo los todos los submenú toda esta parte de aquí mira que tiene este color de fondo bueno desde aquí se configura color de fondo activo color de fondo color degradado en este caso pues está blanco vamos a ver si nos toma el color no está queriendo tomar el color mira eso está tomándolo es en la sombra color del borde color del fondo ah bueno ya lo tomó como que tener paciencia con esto ahí lo está tomando y luego está el de el hover que es este cuando pasa por encima de él vamos a poner este color mira cuando pasa por encima de él ok y que más viene se está poniendo lento mi computador vamos a ver qué más viene la sombra la configuración de tab y la parte avanzada listo esto es todo lo que tiene que ver con el menú vamos a eliminar está bien luego cuando estemos haciendo la página web probamos todo que nos funcione bien vamos a regresar menú drippling es muy similar al menú anterior funciona de la misma forma pero son diseños diferentes ok son diseños completamente diferentes y se edita de la misma forma configuración de ítem desde aquí nos lleva pues hasta esta parte desde aquí se centra el menú en la página y todas las configuraciones son exactamente lo mismo lo que varían son los diseños ok todo 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 es diferente está bien perdón todo es igual todo todo no es diferente sino todo es igual muy bien vamos a regresar vamos a regresar banner rotativo que es un banner rotativo pues vamos a probar aquí hay diferentes banners rotativos lo llevamos hasta aquí hasta esta parte y prácticamente funciona casi lo mismo que un slider tenemos aquí aquí está cada uno de los grupos vamos a esperar aquí que me cargue esta página desde aquí lo editamos desde aquí vamos a la página siguiente mira ahí está llevando a la página siguiente tú puedes cambiar todo esto aquí en esta página y cuando termines aquí vuelves y tocas acá o puedes desde aquí tocar cada uno de estos números y también te lleva a la página siguiente entonces cómo funciona esto vamos a previsualizar mira es lo mismo que similar a la galería de fotos pero allá no son fotos porque acá todo esto es editable entonces cada una de estas flechas te va a llevar a un siguiente banner ok sin fin lo mismo casi que la foto pero todo esto se puede editar aquí te lo voy a demostrar ahora mira por ejemplo esto lo podemos rodar hacia acá esto podemos editarlo como si estuviéramos editando la página web muy bien tocamos eliminamos está bien vamos a ver que nos falta aún van de rotatorio bueno nos faltan estos cinco temas barra de las redes sociales hay una sola tú la tomas la arrastras hasta acá la tocas editas desde aquí y acá aparece barra de redes sociales configuraciones generales abrir en nueva ventana por ejemplo si no quieres que abren la misma ventana cada una de estas redes sociales orientación vertical horizontal como tú quieras mostrar facebook quitar el facebook o mostrar facebook si vas a mostrar facebook mostrar facebook si vas a mostrar facebook aquí tienes que colocar la url de tu facebook de tu fanpage y bueno para que funcione tendríamos que ir acá a facebook ojalá que me cargue rápido vamos a ir a facebook vamos a ir a mi fanpage lo voy a copiar una pregunta cuando a veces sale por ejemplo un pie de página que viene con con ahí incluida las redes sociales pues tiene las mismas funciones pero vienen en transparente en ese caso si yo quiero meterles un color o sea darles el color correspondiente tendría que hacerlo bajo esta barra no hay otra si quieres lo puedes hacer de forma independiente y le puedes dar el color que tú quieras y la puedes colocar como tú quieras pero esta barra te ayuda a que sea todo más rápido pero igual es cada ítem cada imagen cada ícono de esto tú puedes colocarlo como tú quieras del tamaño que quieras de la forma que quieras puedes ponerlo transparente si quieres le das la url y todo es editable eso es la versatilidad que nos da Builderall vale y bueno aquí colocamos nuestra fanpage y listo desde aquí mira desde aquí podemos cambiar la imagen era lo que tú tal vez me decías bueno desde aquí coloca la imagen si vas a cambiar la imagen todas las imágenes tienen que tener el mismo tamaño entonces si vas a editar la imagen digamos en un editor como Canvas o como CorelDRAW todas las imágenes tienen que tener el mismo tamaño porque si no acá te aparece una imagen de un tamaño y otra de otra o una imagen con fondo y otra sin fondo entonces lo ideal es que quede así acá lo mismo Twitter metes aquí la url de Twitter tu url de Instagram acá la de LinkedIn si no quieres colocar LinkedIn simplemente lo desactivas de aquí vale y bueno desde acá el tamaño el tamaño más grande más pequeño como tú quieras lo de la tableta pues ya lo sabe los bordes radio animación configuración de Tati avanzado pues todo es lo mismo le vamos a dar clic aquí en guardar está bien voy a cerrar esta fanpage cerramos vamos a refrescar acá espero que me coja los cambios y cuando las personas hagan clic aquí pues ya tú sabes lo que parece la página la fanpage bueno eso es eso es todo vamos nuevamente atrás eliminamos esto un poco más atrás un poco más atrás temporizadores vamos aquí temporizadores es algo chévere aquí hay diferentes tipos de temporizadores todos los temporizadores están acá voy a probar con este que me gusta lo seleccionamos le damos clic aquí en editar acá se nos abre entonces configuraciones generales si la quieres cuadrada si quieres círculos esperar un momento a que lo tome mira ahí tomó círculos pero nosotros teníamos el cuadrado que nos gustaba ahí está aquí puedes probar con varios todo el que te guste cuenta regresiva o si quieres una fecha y hora específica o si quieres que todo el tiempo esté disponible o sea cada vez que entre una persona que sea un contador diferente para esa persona ok o actualizar el temporizador vamos a dejarlo en cuenta regresiva ahora cuánto tiempo si tú quieres un día o si quieres cero días y que solamente esté en horas cuando la persona entre a la página web que se le ponga oye tienes ocho horas con 30 minutos y con cero segundos vamos a ponerle aquí cero pum ahí está cada vez que la persona entre al contador le aparece allí ok acá puedes editar todo lo que es la fuente el tamaño del texto este es el del texto de los números aquí está el color la fuente como tal y esta parte que está acá abajo vamos a subirlo es el texto que está en la parte de abajo ok ya lo puedes hacer más pequeñitos más grande y todo esto pues ya tú lo sabes configurar ancho máximo en la tableta también colores generales desde acá tú puedes cambiar el color ponerlo del color que tú quieras aquí luego está la animación configuración de tat avanzado ok luego qué funcionalidad tiene esto qué pasa cuando esto llega a cero pues se lo tenemos que establecer aquí en el enlace oye cuando esto llegue a cero yo quiero que le muestres mi página de venta ok le mostramos aquí una página de venta abrir en una nueva ventana y todo lo demás la selección o que me lleve a un papá o que me lleva a descargar algo o que me lleva a súper check out o que me abra para un teléfono o bueno no sé cualquiera de estas cosas vamos a previsualizar y ahí está ok para que esto quede ver green o sea que todo el tiempo cada vez que una persona abra le pueda comenzar el contador de cero tiene que colocarlo acá en esta parte que dice evergreen bueno te voy a explicar de nuevo cuenta regresiva son ocho horas o sea de aquí a ocho horas y media esto se va a cerrar y va a abrir un pop-up o de pronto se cierre y no muestra más esta página ok y ya la misma cuenta es para todos si la abren dentro de cuatro horas pues va a estar allí cuatro horas y cuando colocas acá evergreen es que para todas las personas independiente de la hora en que le abra le comienza a contar ocho horas y media si la abre mañana a las 10 de la mañana a partir de esa hora le cuenta ocho horas y media pero si lo abre a las dos de la tarde les cuenta desde las dos de la tarde ocho horas y media vale esa es la diferencia entre uno y otro o acá puedes colocar una fecha y hora específica un momento a que lo tomen y acá pues tú pones la fecha y la hora muy bien eso es todo lo que tenía que ver con los contadores es algo como cuando tú dices oferta por tiempo limitado y pones dos días o un día o lo que sea veinticuatro horas de oferta bueno vamos a regresar luego aquí está para insertar los videos puedes insertar videos de youtube de vimeo de wistia o de video vamos a insertar uno de youtube y es igual que todo no para cualquier lado lo puedes mover el tamaño se lo puede dar desde aquí desde este punto de control vamos a ir aquí a youtube y vamos a conseguir cualquier video menos que esté en vivo en vivo no te lo va a aceptar de una vez vamos a seleccionar este tomamos la url hacemos clic aquí en esta parte y luego nos lleva aquí hasta video de youtube y aquí pegamos la url borramos el url que está ahí pegamos esta y listo ya tenemos el video acá por ejemplo si tú no quieres que comience desde el principio sino un poquito más adelante por ejemplo en el segundo 5 ahí te va a comenzar desde ahí y que termine en el segundo 25 allí solamente te muestra del 5 al 25 pero si quieres que te lo muestre todo entonces aquí no le pongas nada y acá tampoco le pongas nada para que se vea todo el video si quieres que no muestre los controles las personas no van a poder adelantar ni retroceder ni ver nada si quieres que se reproduzca de forma automática esta es la casilla que debes marcar y si quieres que el video se repita y se repita y se repita cuando termine vuelva a comenzar y vuelva a comenzar entonces este también por lo general yo le quito todo esto y dejo que sean las personas las que controlen la visión del video luego el tamaño pues lo mismo se puede desde aquí controlar el ancho y el alto es proporcional y todo lo demás ya tú lo has visto podemos previsualizar y eso es todo aquí tenemos el video ya incluido dentro de nuestra página listo bueno cuando trabajamos con video el internet se vuelve un poquito más lento así que por eso está aquí de tardando un poquito vamos a cerrar acá y esperar a que cargue listo de igual forma se agregan todos los demás videos el de video, de Vimeo, de Wistia, de todos se crea de la misma forma vamos a eliminar luego por aquí debajo tenemos ¿como se llama la herramienta? la herramienta de video de Builder él también se almacena desde ahí o no? sí se puede almacenar y él te da un código para que tú lo puedas insertar acá allá vamos a ir pero desde aquí no lo podemos insertar con un código especial ok bueno nos falta galería de videos esta función es muy chévere la podemos arrastrar y sirve por ejemplo cuando tú quieres mostrar video 1, video 2, video 3, video 4 es exactamente lo mismo pero es una galería de videos entonces ¿qué pasa? vamos a ver desde aquí ya viene prediseñada vamos a previsualizarla esta función es es pesadita un poquito pero es muy buena Luis, en ese caso por ejemplo cuando es la galería de videos te lo digo porque estaba haciendo como unas pruebas y como se hace o sea no vi si se hace como tú explicaste ahorita que poner los tiempos porque se me disparaban los 4 videos al tiempo escuchar una vuelta sí, hay que ponerlos en cero y que no se reproduzca en automático es lo que hay que quitar la reproducción automática ¿vale? ok entonces tocamos uno de los videos y se nos abre acá abajo aquí lo que se toca no es un video sino una portada del video entonces se te abre aquí abajo esta ventana y desde aquí ya puedes ver el video tocas el siguiente video te abre el episodio 2 cuando de pronto esto sirve para áreas de miembro sirve para cuando de pronto vas a hacer un lanzamiento mira el video 1 luego mira el video 2 luego mira el video 3 luego mira el video 4 y si aquí agregan más videos aquí puedes controlarlo con unas flechas y todo esto se puede editar ok, todo se puede editar ¿cómo se edita? bueno desde acá un poquito de paciencia esta herramienta es más pesadita que todo entonces tocamos esto nuevamente desde aquí y desde aquí pues podemos configuración general el color de la flecha lo podemos tener aquí si es que se necesita flecha aparece cuando hay más videos acá ok, cuando hay más videos acá se introduce la flecha ahorita probamos eso tamaño de la flecha y todo lo demás se controla desde aquí luego viene el tamaño ah bueno desde aquí creo que podemos ahorita aprobar la flecha número de videos por página si quieres 4 si quieres que se muestren 3 si quieren que se muestren más 5 o 6 no sé la cantidad de videos que creo que máximo 6 ok ancho máximo en tableta ya lo vimos colores generales pues el color del fondo mira el color de este fondo si en vez de fondo quisiéramos una imagen la podríamos insertar de aquí lo mismo el borde el radio todo esto que venga con curva el elemento el elemento es creo que es este título vamos a ver este título que está aquí vamos a cambiarle el tamaño mira acá puedes controlar la fuente tamaño color todo todo esto desde acá luego viene la sombra que ya la vimos también configuración de TAD y avanzados también cuando tú tocas esta parte de acá abajo se te da otra edición ya aquí te cambia a galería de imágenes y bueno acá vuelve lo mismo a trabajar el tamaño fíjate que ya aquí se está haciendo pues diferente mira que está cambiando para dejar el total fíjate que ahí sacó todo desde acá no debía hacerlo porque ahora como lo vuelvo al lugar pero bueno era para que ustedes aprendieran bueno más o menos algo como esto por aquí colores generales desde acá lo podemos también cambiar mira mira ya cambió el color no negro sino de este color y todo lo demás que ya sabes configuración de el icono al cerrar bueno un poco más pequeño si quieres más grande configuración de TAD y avanzado ahora sí dime perdón estos serían como la misma función de los que vienen con el candadito o sea se les podría poner el candadito o solamente el candado es para cerrar un área de miembro no sí pues lo que entiendo esto se puede colocar dentro de un área de miembro y ya solamente podrían entrar las personas que tienen acceso a esa área de miembro ah ok bueno entonces aquí estamos editando esta parte de acá abajo pero si tocamos acá arriba fíjate que acá aparece otro editor entonces ahora aquí que aparece en la ruedita 5 minutos con Eric y desde aquí podemos editar los videos que aparecen allí los cuatro videos si queremos eliminar uno pues lo eliminamos desde aquí desde aquí podemos cambiar nueva prueba por decir algo o módulo 1 por decir algo 1 desde aquí editamos el título del episodio clase 1 aquí podemos cambiar esta imagen porque esto realmente es una imagen vamos a cambiar la imagen vamos a poner esta mía pronto para una clase o algo así y desde aquí tienes que colocar la url del video bueno otra vez me toca ir a youtube ustedes me disculpan se va a poner un poquito lento pero hay que hacerlo bien hecho no voy a ir a mi canal voy a colocar cualquier video que me aparezca aquí rapidito este por ejemplo copiamos voy a cerrarlo y aquí coloco la url del video que se va a ver guardar y listo en este caso de youtube pero puede ser de otra parte le damos clic en guardar y vamos a ver esos cambios guardar esta aplicación es un poquito pesada listo y ahí está fíjate que cambió quedaron 3, 4 videos yo no había eliminado uno no recuerdo o eran 5 eran 5 ah eran 5 bueno listo entonces ya cambió la imagen cuando uno hace clic aquí en la imagen se abre la pestaña en la parte de abajo y acá en el video fíjate el video que seleccionamos ahora esto cómo se edita igual que en todas las demás partes de builder tocamos doble clic esperemos a que cargue clase 1 aquí pues colocas todas las actualizaciones esto es un botón logotipo en fin todo se puede editar desde aquí y vamos a hacerlo un poquito más grande para que quepa esto y acá fíjate que está título 1 ok digo módulo 1 ok entonces si vamos a la clase 2 fíjate que es diferente fíjate que es la lección de Eric y acá cambió el título y todo vale ahora tú si quieres puedes eliminar todo esto hombre yo no tengo para describir tanto de mi video entonces elimina todo eso está bien centras el video bueno vamos a editarlo desde aquí no esa no es esta función es nueva no y editar ok tamaño tamaño del video correcto desde aquí pero debería ser aquí me lo amplió como no quiero bueno esto se lo voy a quedar debiendo tamaño tamaño colores generales ya lo habíamos cambiado desde aquí el video y debería de ampliar más este video y debería poder centrar este video desde aquí vamos a verlo vamos a previsualizar y vamos a verlo bueno estamos en la página y él siempre va a estar así cerrado y cuando la persona toque aquí es que va a llevarlo a la clase 1 siempre demora un poquito en cargar el video y luego desde aquí la clase 2 y bueno si está un poquito más grande y ya cuando comiencen a ver la clase pueden ampliarlo desde aquí también y listo les quedo debiendo cómo organizar el video cómo centrarlo porque todavía no manejo muy bien esta aplicación es nueva y reciente de builderall y conozco lo básico pero no la manejo a profundidad pero ya con eso pues tú puedes comenzar también a agregar videos y editar pues te enseñé lo básico no bien por último voy a eliminar esto vamos a eliminarlo pesa bastante y por último vamos a regresar aquí está el elemento de webinar pero ese elemento de webinar no lo vamos a cubrir en esta clase porque bueno es hay que tengo que enseñarte a utilizar la herramienta de webinar primero vale eso es lo que tengo que enseñarte entonces por eso no vamos a cubrir ya con esto cubrimos toda la magia de builderall aquí es donde ocurre todo esto es todo lo más importante entonces vamos a dejar de compartir y voy a ver si tengo preguntas sencillito sí sencillito lo tomamos de google sí sí claro que puedes retirarte yo creo que ya se retiró sí 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 no se preocupen bueno no hay preguntas gracias gracias a todos por haberse quedado hasta esta hora realmente vamos ya para cuatro horas de clases hoy pero nos rindió yo quería hacer esto para tal vez mañana o pasado mañana enseñarle cómo se crea una página web completa ok y bueno cubrimos todo lo importante de builderall bueno por hoy no es más entonces les estoy avisando por el grupo cuando tenemos nueva clase chau chau que descanse y que les rinda chau 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 ch